Este complejo está situado entre el brillante mar Caribe y la laguna apartada de Nichupte en la isla de Cancún, a pocos pasos de tiendas, restaurantes y locales de vida nocturna. Tiene vistas espectaculares y ofrece servicios de 5 estrellas. El Omni Cancún cuenta con piscina de tipo playa con cascadas y bar, bañera de hidromasaje grande para 35 personas con vistas al océano, piscina infantil, solarium con palmeras en primera línea de playa, pistas de tenis y de voleibol y cancha de baloncesto. En el Omni Hotel se puede disfrutar de los alrededores, jugar en la playa o relajarse con los servicios de spa. También se ofrecen masajes y tratamientos corporales y nutritivos para la cara. Además, hay baño de vapor, gimnasio totalmente equipado y salón de belleza. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.